Acompañado de los miembros del equipo de gobierno y de los miembros del Consejo Sectorial del Urban, tenemos hoy la satisfacción de visitar esta obra que está ya finalizada, de semi-petonalización de la calle Julián Urbina, que se ha terminado dentro de plazo, con lo cual se ha podido certificar al 100% dentro de la Unión Europea. Queremos mostrar la satisfacción porque haber cumplido el plazo previsto, es decir, haber ejecutado las obras en el plazo previsto, lo cual era un reto, el reto que se ha cumplido. La calle está finalizada a satisfacción tanto de vecinos y de comerciantes. Realmente queremos también tener en cuenta el agradecer el trabajo realizado por los técnicos municipales y por la empresa adjudicataria GIOC, que el esfuerzo que han hecho para ejecutarla dentro de plazo y además causando las mínimas molestias a los ciudadanos en un plazo muy corto, que no es habitual hacer una obra de estas características, que ha sido una rehabilitación integral en que se ha sustituido la red de alumbrado, la red de abastecimiento de agua, la red de alcantarillado, además de todo lo demás, como se puede ver, el adoquín, etcétera, etcétera, la calzada, todo nuevo, con nuevos materiales. Por tanto, en el equipo de gobierno estamos enormemente satisfechos, ya sea la palabra, de cómo se ha ejecutado esta obra y también queremos hacer llegar la satisfacción de los comerciantes, a pesar de que ha coincidido en buena parte con la época navideña, por el cuidado que se ha tenido en que hayan podido seguir realizando la actividad comercial con casi no normalidad, no normalidad 100%, lógicamente, pero realmente se han dado todas las facilidades de poder trabajar y que los comercios al mismo tiempo hayan podido seguir ejerciendo su actividad. Decir que los siete proyectos que se tenían que ejecutar para el 31 de diciembre, de los siete, seis se han terminado al 100%, se han podido certificar a tiempo, antes del 31 de diciembre, por lo cual estamos enormemente satisfechos, dado que los plazos de ejecución eran muy cortos. Nada más que ha habido un proyecto que no se ha podido finalizar, aunque quedará prácticamente finalizado al día de hoy, día 2, que realmente la causa ha sido que hubo varios proyectos que estaban en baja temeraria, varias ofertas, eso retrasó la adjudicación y eso dio lugar a que tuviesen de plazo hasta el día de hoy para finalizar ese proyecto, y a pesar del esfuerzo realizado por parte de la empresa y por parte de los técnicos municipales, pues no se pudo ejecutar al 100%, se ejecutó a la fecha que se podía certificar a la Unión Europea aproximadamente al 80%. Pero globalmente podemos decir que estamos enormemente satisfechos porque de siete proyectos, seis se finalizaron dentro del plazo y el otro no se finalizó, pero se ejecutó, como decía hace un momento, aproximadamente al 80%. Pero globalmente, satisfacción del equipo de gobierno y también satisfacción por cómo se han ejecutado las obras, causando al mismo tiempo molestias a los ciudadanos, a tanto vecinos como comerciantes, y ejecutándolas en unos plazos cortos, que creo que no es habitual que se puedan hacer las obras bien ejecutadas y en plazos tan cortos. Es decir, que también está totalmente amueblada el Centro de Educación Permanente de Adultos, con lo cual podrá, si la consejería la estima conveniente, tal como se había comprometido, comenzar a impartir el curso, a impartir la enseñanza, a partir del segundo cuatrimestre, es decir, en el mes de febrero. Las obras de rehabilitación del Pedro Lázaro Barú, que también están totalmente finalizadas y en los próximos días empezará nuevamente el Centro Juvenil a ejercer sus actividades con normalidad en el mismo, está también ya en uso y se está disfrutando. El parque que se ha realizado, que se ha ejecutado aquí a pocos metros junto al Centro de Salud de Obra, y por tanto son obras que están finalizadas y que realmente empezarán a ser disfrutadas por los ciudadanos. La calle en que nos encontramos, Julián Urbina, aunque está finalizada al 100%, no se podrán circular los vehículos hasta el próximo día 15, porque es el plazo que los técnicos estiman que no deben circular los vehículos para que pueda fraguar perfectamente todo el material que tenemos aquí en las aceras y en la calzada y no dé lugar a que se levante y dé lugar a luego tener que hacer reparaciones. Pero la obra, repito, está ejecutada al 100%, los peatones ya están circulando por la calle desde hace varios días, pero sí que es verdad que tendrán que esperar unos días los vehículos, como hacemos habitualmente, porque queremos que la obra quede terminada con total al 100% de calidad y esa calidad corre peligro si no se esperan 15 días desde que termine la obra hasta que puedan circular los vehículos.